Un inglés que vino de Londo para ver si en este gran país podía alistarse a la región y al fin lo pudo conseguir. Visitó todos los banderines. ¿Cuál sería su ilusión? Afiró que el inglés cuando estaba firmando, cantaba y decía, es la canción, un mal, un mal, un mal. Yo quererme reenganza, intención de mi llana extraño, honor y gloria hay. Un inglés que vino de Londo para ver si en este gran país podía coger un colombo que al fin lo pudo conseguir. Empezó en los grandes cafetines. ¿Cuál sería su ilusión? Afiró que el inglés cuando estaba colocado, cantaba y decía, es la canción, un mal, un mal, un mal. Yo quererme reenganza, intención de mi llana extraño, bendició mi país. Un inglés que vino de Londo para ver si en este gran país podía entrar al pelo amor que al fin lo pudo conseguir. Terminó vendiendo la camisa, camisola y pantalón, vacilón. Y el inglés cuando estaba picando, cantaba y decía, es la canción, un mal, un mal, un mal. Díaz, la canción, un mal, un mal. Gracias por ver el video.